Entre luces y entre serpentinas va la noche del viejo arrabal Y al igual que si fuera una diosa va mi hermosa flor de boulevard Como es hoy yo recuerdo hace un año muy felices que bailamos un bal Y de dicha sus ojos lloraron y en llanto empaparon su negro antifaz Hoy cubre con su máscara de risa en nuestras almas el loco carnaval Por solo un sueño de ilusión que recordamos con dolor y dile otro y mera nada más Música Hoy cubre con su máscara de risa en nuestras almas el loco carnaval Por solo un sueño de ilusión que recordamos con dolor y dile otro y mera nada más Música Música